Ban Rural, orgulloso patrocinador de la Liga Guate Ban Rural Buen día, sí, la verdad que bueno, tuvimos unos días para trabajar el partido de mañana, para trabajar el partido de Copa Hemos sentado muy bien, estamos preparándonos de la mejor manera, así que bueno, esperamos mañana poder hacer un buen partido y poder quedar con nuestro punto en casa Sabemos que es un equipo muy duro, que se va a querer venir a llevar algo acá a casa, así que nosotros tenemos que seguir por la misma hacienda que venimos Sabemos que acá en casa nos tenemos que hacer fuerte y dejar los tres putos de casa, así que bueno, podemos preparar de la mejor manera Sabiendo que mañana el rival va a ser un rival duro y bueno, tenemos que sacarlo adelante Sabemos que es un equipo que defiende muy bien, que se cierra muy bien Y bueno, nada, nosotros seguir haciendo lo que venimos haciendo, haciendo lo que el profe quiere, que es jugar por abajo Y bueno, generar muchas opciones de gol y terminarlo bien Sí, la verdad, bueno, gracias a Dios las cosas han salido bien, estamos en un buen momento, tanto individual como grupal Así que bueno, esperemos seguir sumando para bien del equipo Sí, sí, se nos viene una seguida de partidos, son todos muy importantes, tanto en la Liga como, bueno, obviamente como el de Copa Pero bueno, sabemos que para llegar de la mejor manera a Copa tenemos que ir pasando estos partidos Y sabiendo que tenemos que ganar para llegar de la mejor confianza al partido Copa No, nada, que nos apoyen, que nosotros estamos haciendo un buen trabajo todos los días de semana Que sabemos que, bueno, que cada día la disipencia va a ser más por parte de la afición Así que bueno, que nos apoyen, que nosotros vamos a dar lo mejor para poder sacar cada partido adelante Sí, sí, obviamente que uno tiene que seguir por la misma senda sabiendo que me han traído para hacer gol y para que el antiguo pueda conseguir la quinta estrella Y bueno, poder pelear la Copa de la Copa No, bien, la verdad que me he sentido muy bien, he arrancado de menor a mayor Quizá en el primer partido nos estábamos conociendo con los compañeros y bueno, después ya gracias a Dios que se abrió el arco Empezaron a venir todos juntos y bueno, ahí estamos con confianza, estamos positivos Y sabemos que cada partido es una prueba para seguir creciendo en el individual y en el grupal